5 y 51, 1 hora menos en Canarias, la salud es ese estado de bienestar y de equilibrio que tanto echamos de menos cuando, por circunstancias, nos quedamos sin él. Para lograr mantenerla con nosotros hay dos fundamentos absolutamente esenciales. El primero de ellos es el movimiento, sin el cual nos abotargamos. Y el otro es la alimentación, a mejor nutrición, mejor sensación de bienestar físico. ¿Por qué entonces nos gusta tanto la comida rápida? Pues porque responde a nuestros gustos más primarios. Por suerte, en este programa contamos con un especialista que nos indica el camino hacia la plenitud nutritiva y se llama Aitor Sánchez. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver. Bueno, vamos a hacer un repaso de esas partes que a veces tenemos en los alimentos y no estamos muy seguros de si son o no comestibles. Vale, aquí uno de los principales debates suele ser el de la piel de las frutas, ¿no? Sobre si es o no conveniente comerla. Completamente. La piel de las frutas, por lo general, es comestible. Solo tendríamos que lavarlas bien para aprovecharlas. Obviamente, pues hay excepciones, ¿no? Como la piña, el coco, la sandía, el melón. Lógicamente. Mardurillas. Pero hay pieles que engañan, ¿eh? Por ejemplo, la del kiwi es comestible. Ahí donde la vemos tan poco apetitosa y también algo muy clásico. En los cítricos, las naranjas, los limones, los aprovechamos para ralladuras, infusiones. Tampoco hace falta exagerar, ¿no? Como se decía hace tiempo, como es que lo mejor está en la piel. A ver, es interesante, pero lo importante es tomarse el otro 99%, que nadie se estrese. Imaginamos que pase igual, ¿no? Con las verduras y las hortalizas, que las podemos comer sin problemas. Sí, total, la piel de pimientos, berenjenas, calabacín por descontado. En España se me ocurre que hemos sido más de pelar, por ejemplo, el pepino. Es verdad. Pero en el resto de Europa se presenta sin retirar la parte verde. Y ya tenemos variedades de algunas verduras, como por ejemplo la calabaza, que son más tiernas y comestibles. Se me viene a la cabeza la variedad jokaido de la calabaza, que es como más redondita, parece la de Halloween, y se puede tomar incluso sin pelar. Está claro, Aitor, que la piel de la sandía no es lo más apetitoso, pero ¿qué hacemos con las semillas? Se pueden tomar, si nos gustan, si no nos resultan molestas, pues un aporte extra de fibra y micronutrientes. Aunque, ojo, porque esto depende mucho de la fruta. Por ejemplo, de las semillas de la manzana o de la pera, pueden resultar tóxicas si se comen en gran cantidad. Ya, ya, ya. No pasa nada si te tomas la fruta entera, ¿no? Incluyendo todo ese corazón. Pero no aislemos 40 de estas semillas como si fuesen pipas de girasol. Y no la tomemos, ¿no? Eso sí es peligroso. Sentido común, por Dios. Precaución también con algunos huesos y las partes carnosas de dentro. Pero que hay gente que los abre y como dentro están blanditos, pues a lo mejor se toma el del melocotón, el de la ciruela, el del albaricoque y nos pueden intoxicar. De hecho, se me viene a la cabeza una serie de televisión de Netflix en la que se usa precisamente los huesos de las cerezas molidos para envenenar a uno de sus personajes. Que tranqui, que no oigo spoilers. No, no vamos a destipar nada. Eso se dice también en los pueblos, ¿no? Con las almendras amargas, que son venenosas. ¿Es esto cierto? Lo son, lo son. De hecho, tenemos mecanismos de protección aprendidos con esos sabores amargos y una almendra amarga es muy, muy desagradable. En su composición tiene precursores del cianuro y efectivamente no deberíamos consumirlas. Está desaconsejado porque es una toxicidad alta, ojo. Que nadie se haga el chulo como, ah, ¿no queréis las amargas? Dádmelas a mí. Me tomo 15 o 20, vas al hospital, ¿eh? Fatal. Y entendemos que todo esto es como un mecanismo de defensa de las plantas, ¿no? Así es. Las semillas están preparadas para resistir la digestión y que el animal que se las coma, pues ya las vaya repartiendo con su abono por otras partes. Es verdad. Esas sustancias que son tóxicas también se han usado en algunas culturas por ser propiedades antiparasitarias. Muy típico en el sur global con las semillas de papaya que se utilizan para combatir precisamente parásitos. Que hoy no hace falta, tenemos herramientas mucho mejores, ¿no? Sí que es cierto que a modo de curiosidad os cuento, las pepitas de la papaya, que son negras, han sido históricamente el alimento protagonista de uno de los mayores fraudes alimentarios. ¿Ah, sí? Porque se usaban para adulterar pimienta y abaratar los costes. Te meto dos semillas de papaya y te meto un poquito de pimienta. Caramba, caramba, qué cosas. Oye, de las patatas podríamos comer la piel. Sí, de los tubérculos en general también, del boniato, que va a empezar ahora la temporada y está muy rico. Y estamos ante un caso de especial interés. De hecho, en Estados Unidos, en las recomendaciones de Harvard, la piel de la patata está dentro de los alimentos que son fuente de hierro porque consumen muchas patatas. Así que de lo que habría que tener cuidado siempre con la piel de la patata es, además de lavarla y cepillarla, es de quitar siempre las partes verdes que hay en la patata. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque contienen solanina, que es un alcaloide tóxico y hay que evitar comerlo. Solanina, vaya, vaya. Oye, y si nos vamos a comer a otras pieles, por ejemplo, la de los animales. Esto, mi padre siempre dice que la piel del pollo no hay que comerla. A ver. Poder se puede. Otra cosa es que sea conveniente. No tiene un gran interés nutricional y, además, es una de las partes como más expuestas a los contaminantes ambientales, a los xenobióticos dentro de la producción animal. No aporta valor añadido. Si a veces se deja es porque tiene una intención culinaria, es decir, para que no se deshidrate, para que no se seque o para que se tueste y se quede un poquito más crujiente. Pero nutricionalmente no está indicado. Y, Aitor, aunque esto no es exactamente una parte de los elementos, ¿qué hacemos con todos esos productos a los que quizá les ha salido ahí un poquito de moho en una esquina? ¿Se pueden comer? Aquí la respuesta más responsable y conservadora sería yo venir a la red y deciros, no, siempre lo tiramos. Pero en el gallo también somos realistas. Hombre, desde luego. Y esos crecimientos fúngicos que se pueden dar en una fruta o en un queso, pues no son igual de peligrosos. Depende de la cantidad de agua del alimento. Si es un alimento muy acuoso, las toxinas y los micelios de esos hongos es más probable que se extiendan y viajen a otras partes del alimento. Si es un producto seco, imaginaos un queso muy curado, sucede en menor medida. Así que, si vemos ese crecimiento, quizás en uno sensible, lo mejor es descartarlo. Pero vamos, que todo el mundo le hemos quitado quizás un piquito a una fresa, siendo generosos, más responsables. Pero nunca lo haríamos, por ejemplo, en un queso fresco. Y ya para terminar, ¿algún otro consejo que se nos haya olvidado, Aitor? Pues un último recordatorio. Que no todo el peligro de los alimentos está en tomártelos. De hecho, ahora mismo, según la Comisión de Seguridad de Productos de Estados Unidos, la gente está teniendo muchos problemillas cortando y abriendo, por ejemplo, los bagels americanos. Y a mí, pues me ha recordado que quizás tendríamos que tener un poquito de precaución con el cuchillo. Porque veo a gente sacar huesos de aguacate y me pongo muy, muy nervioso. Que da bastante, sí, es verdad. Mira, Mara, cómo asiente. La verdad es que sí, da bastante cosita, desde luego que sí. Bueno, pues Aitor, muy interesante todo. Tomamos nota. Gracias y hasta la semana que viene. Hasta la próxima.